Hola y bienvenidos a Sobremesa. Hoy el tema es narrativa temática. Como primer disclaimer, no sé si hablemos más, pero el primero es yo vengo ahora así más como escucha para aprender que otra cosa, pero bueno, empecemos. 2031. Tras 10 años de guerras y enfermedades, el planeta ha resistido. La humanidad, aunque menguada, también lo ha hecho. Tal es su naturaleza, aferrarse a la vida. Los vivos se han vuelto más fuertes, más sabios, con mayor control de sus emociones para tomar decisiones. Hay una sola nación, la nación de los hombres. Tu objetivo como parte del grupo de exploradores es salir a buscar más sobrevivientes. Los seres humanos son el más valioso recurso y solo aquellos con un grupo fuerte y numeroso ganarán. Y otros cuentos que se unan muy acá. Hoy vamos a hablar de la importancia de esto. Pues listo, Lee. Puedes empezar. Pues sí, bienvenidos. Hoy vamos a importar, ya empecé mal. Vamos a hablar acerca de la importancia de la narrativa temática o la temática narrativa, que son casi lo mismo, pero no es igual. ¿Qué es la narrativa temática? Pues primero es definir, tratar de entender este concepto. La estrategia de la narrativa es el conjunto de métodos que utiliza un autor para una historia literaria, teatral, cinematográfica, musical, como siempre lo platicamos. O sea, no solo es entender cómo se usan los juegos de mesa, sino de dónde viene. Es utilizada para transmitir la trama al lector y traducida a los juegos de mesa. Es una estrategia que se emplea para adentrarnos en el juego, siendo la pieza medular la temática y su aplicación. ¿Y qué es la temática? La temática es la selección de temas o asuntos que hacen referencia al mismo concepto. El tema es una idea abstracta que subyace bajo una narración. Es decir, nos dice de qué estamos hablando y qué es lo que estamos construyendo en términos de un juego. ¿Quiénes somos? ¿Somos un mago? ¿Somos un joyero? ¿Somos sobrevivientes de un futuro post-apocalíptico? ¿Qué es lo que queremos hacer en ese juego? Vamos otra vez a construir joyas, vamos a criar animales, vamos a tener descendencia, vamos a juntar dinero. Pero básicamente la narrativa temática es la que nos da margen de acción en un juego de mesa para dictar nuestro comportamiento. Obviamente depende de las reglas y depende de las mecánicas, pero la narrativa temática se usa para justificar todas las acciones. Un poquito de historia aquí. La narrativa temática ha avanzado en el desarrollo de los juegos de mesa desde un punto en el que estaba prácticamente nada hasta el caso de juegos que hoy en día no solo es parte del juego en sí, sino que es el juego en sí. Como pasa con los storytellers, por ejemplo, Once Upon a Time o Storycubes. No se podrían jugar si no existe esta parte, obviamente, de la temática y de estar narrando historias. Entonces, ¿quiere decir que antes los juegos no tenían temática o que eran todos abstractos? Pues no, por supuesto que no. De hecho, mucho de lo que hemos encontrado es que ni siquiera los juegos abstractos carecen de temática. O sea, la mayoría tienen una temática, incluso los juegos más antiguos, pues obviamente como muchos conocemos el ajedrez. O sea, el ajedrez es una representación de la guerra y una forma de enseñar a desarrollar estrategias. Solo que antes la narrativa no era tan clara o no estaba pegada en los componentes. Antes, aunque parece que teníamos un montón de juegos abstractos que no importaba si eras lechero, panadero o guerrero, la realidad es que importaba y mucho porque era por medio de esos roles que se te hacía interesante practicar un juego. Y era no solo un juego, era una práctica, era un desarrollo de inteligencia. Entonces, pues sí, siempre ha estado implícito, solo que en épocas modernas se adquirieron más fuerza. En cuestión de los juegos, no solo juegos de mesa, la temática empezó a adquirir fuerza a finales de los 70 con los juegos de rol. Como todos sabemos, el más importante o el más conocido es Dungeons & Dragons, que surgió en el año 74. Y ahí se pondera la temática para el juego de rol. Las reglas marcan los limitantes de las cosas que se pueden o no. Pero fuera de esos limitantes, digo, más bien dentro de esos limitantes, todo se puede hacer. Los juegos de rol implican una fuerte necesidad de imaginación y de interacción. Pero, si no tienen una buena temática, no importa que tengan mucha imaginación o que esperen mucha interacción. No importa que juegues con la persona más sociable y parlanchina y abierta. Si la temática no lo impulsa a sacar eso, pues el juego se cae. Y, pues, ya. Eso es en sí la narrativa temática. Igual, si alguien por ahí nos tiene algún concepto o alguna idea mejor, pues, bienvenido sea. Todos podemos aprender. Después de esto, nos vamos a ver diferentes tipos de temática aplicada a juegos. Otra vez, me estoy metiendo un poco con el área de los desarrolladores de juegos. Pero, hay muchas metodologías y muchas formas de elegir temáticas de acuerdo a diferentes perfiles. Y, muchos desarrolladores de juegos tienden a elegir primero la temática y luego las mecánicas. Y hay otros que son, el otro team es, no, primero mecánicas y luego temáticas. Y la verdad es que no me voy a meter en eso ahorita. O sea, el hecho es que hay quienes buscan primero la temática. Y funciona. Comercialmente hablando, de hecho, es más inteligente hacerlo así. Comercialmente hablando. Porque, por ejemplo, puedes elegir la temática por perfiles de desarrollo. ¿A qué es eso? Alan, que anda por aquí, igual tendrá más conocimiento que yo en eso. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un juego infantil, me voy a buscar temas que estimulen el estado emocional de la etapa para la que va ese juego. Es decir, si yo me voy a querer vender un juego para niños pequeños, pues, tal vez no me va a interesar tanto hacer algo de magia. Porque, hasta los, creo que tres años, para ellos todo es mágico. O sea, sus papás hacen cosas raras todos los días. Cosas que ellos no saben cómo hacer, entonces para ellos son mágicas. Sus maestros hacen cosas mágicas todos los días. La primera vez que ven funcionar una máquina de café, una máquina de helados, la primera vez que ven un avión es mágico. Entonces, hablar de la magia es común, entre comillas. Pero, si nos vamos a una temática que refuerce sus actividades cotidianas, que son las cosas que les están interesando en ese momento, por ejemplo, cómo hacen los sonidos de animales, les ponemos un juego como Sound Quartet, les va a interesar más. Entonces, buscamos una temática relacionada a su etapa de conocimiento. Eso se nos va a la mierda con los adultos, porque ahí sí es más difícil. O perfiles regionales, podemos elegir temáticas que nos identifiquen como población. Por ahí es un juego que habla acerca del Día de Muertos. Que fue el primer ejemplo que se me ocurrió ahorita. Obviamente es una temática que va pegada a este lado del continente. Una traducción como de libros a juegos para definir un tema sería así. Selección, planificación y entorno. En la selección, se supone, o dicen por ahí, el que sabe de esas cosas, que es Faulkner, que mantiene la existencia de solo tres grandes temas, amor, muerte y odio. Eso ya lo dividimos en juegos de mesa. Ah, bueno, entonces al final hay que abstraer el tema que queremos y define el tono y la narrativa. Descubrimiento, traición, poder. Después la planificación. ¿Cuál es el tema? ¿Qué busca y para qué lo busca? Por ejemplo, busco poder, que quiero conseguir poder para poder obtener la inmortalidad. Y el entorno. Bueno, ya sé que busco poder. Entonces, ¿cuáles son mis personajes? ¿En dónde viven? ¿Cuál es el tiempo? O, por ejemplo, son reyes en un reinado escondido del año 3032, completamente irreal. Y básicamente así es como se saca un tema en los juegos de mesa. Digo, hay muchas formas. Yo esa es como que la más básica y resumiendo como un montón de formas que encontramos. En el libro de, perdón, en el libro blanco, eso no lo anoté, pero en el libro blanco, que es también para desarrollo de juegos de mesa, te dicen que a veces una temática ni siquiera la eliges tú, sino que el juego nace a partir de una idea. Y no es que tú hayas buscado la temática, sino que eso te viene de inspiración y a veces de ese tema nace la inspiración para hacer todo un juego. Pero, otra vez, son como diferentes perspectivas. Y me cansé. Bueno, ahora sí hice tarea. Sí, te tocó la tarea. Y nada, así para, si no acomodaron, porque también una alejía, he estado oyendo estos días parte un poquito de cómo definían el arte, ¿no? Entonces, me quedaron tres cosas que decían que para definir el arte, bueno, definirlo entre comillas, era la parte de que estaba, tenés que definir o tener un contexto, un concepto y una forma. Y digo, no voy a entrar en temas de si los juegos de mesa ya se pueden considerar como piezas artísticas o no, pero creo que también queda muy adocada a este tema, ¿no?, a la narrativa como tal. Exacto. Es definir todo alrededor de eso. Y tenemos un mensaje. Hola, Alan. Justo eso es muy importante. Igual pasa en la literatura y cuando estábamos en los talleres y cuando estuve en la parte de la creación, nos decían, ¿Quieres escribir cuento de terror? Lee mucho de terror, novelas, cuentos, incluso hasta poemas, para que te empapes, para que veas más o menos por dónde va y no copies eso que ya se dijo. ¿Quieres escribir de ciencia ficción? Exactamente igual. Y trasladándolo a los juegos es lo mismo. Si tú vas a generar un juego sobre, ya no sé, a lo mejor un euro, pues tienes que jugar muchos euros. Si vas a generar un Ameri, pues tienes que jugar muchos Ameris. Si vas a generar un juego para niños, pues ve cómo están saliendo los juegos para los niños para que veas de ahí qué te puede servir y reimplementarlo. Y luego lo copias y le pones tu nombre. ¿No, verdad? No era así. Sí, pero lo copias bonito. Oh, bueno, ya. Nos callamos porque vamos a portarnos bien. Muchas gracias, Alan. Adelante, Ram. Y miren, me tocó esto, no sé por qué, pero bueno, pregunta. ¿Es importante la temática y cómo se narra? Digo, ya sabrán ustedes qué opinó un poco de eso, pero seamos más serios en este sentido, ¿no? Pues depende de quién le preguntes y quién juegue. Y gran parte del éxito de su uso depende de los jugadores en sí. Digo, eso es claramente cuando todos hablamos de esos juegos en los que dicen que depende mucho de la mesa, pues en muchas ocasiones tienen que ver con juegos narrativos, ¿verdad? El peso de la narrativa temática es determinado por su nivel de integración con las técnicas seleccionadas para el juego. Hay mecánicas que favorecen el uso activo del tema y cómo este se va aprovechando por los jugadores. Un ejemplo de rol activo sucede en juegos como Gloom. Ese, como tal, yo no lo he jugado, pero bueno, creo que muchos lo conocen y les puedo agradecer un poquito más del tema, pero justo eso, ¿no? Ese tipo de rol activo. Mientras que tal vez en un hero clásico lo que menos nos soporte es que los meeples sean granjeros cosechando arroz, trigo o lo que quieran, astronautas recolectando estrellas viajando o pescadores pescando, básicamente, ¿no? Aquí hay un rol pasivo, pero con un gran perro. Un jugador con una fuerte inclinación al aprovechamiento de la temática puede ayudar a adentrarse en el juego usando la temática. Hay un grupo de jugadores respetuosos del tema seleccionado. Por el creador reforzarán su uso y probablemente ayudan a mejorar la experiencia. Como ejemplo, pues pueden ver los Waterdeep, que realmente podremos decir que tiene el tema pegado, pero ayuda a los aficionados que tienen que ver con Dungeons & Dragons y todo el universo, ¿no? Por ahí le hice una frasita que también creo que deja muy claro esta parte. Dice, O sea, básicamente, quien cuenta las historias son las personas que están alrededor de la mesa, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? O sea, la narrativa es muy dependiente también de esa parte de los jugadores, ¿no? Porque hasta los juegos abstractos bien pueden enamorar por el buen aprovechamiento de la temática adoptada por los jugadores, convertirse en una experiencia diferente cuando en un ajedrez se habla de mis ejércitos, cuando en un también es el estorbo o soldado valiente, cuando después de una partida sigues hablando de cómo conquistaste sus territorios o cómo tienes la mejor fábrica y no son solo piezas. Y bueno, digo aquí también como acotación, pues por algo pesa la temática que el número uno de la BGG tiene un fuerte peso en la narrativa temática, ¿no? Y pues listo, Liz, vamos a hablar de juegos, ¿no? Nada más, en eso último que menciona Ram, o sea, justo la semana pasada hablamos de los rankings y por qué se pueden ir al carajo las calificaciones o por qué les podemos poner una velita y adorarlas, pero el hecho es que reflejan mucho de la opinión de la gente en general y si el número uno tiene mucha temática, pues sí, hay muchas personas a las que les importa la temática y cómo les narras el juego. Hay personas que solo aceptan jugar algo por cómo se los vendiste, o sea, por cómo le dijiste, no, es que aquí acabas de sobrevivir y los zombies ya van a llegar y te va a cargar, y bueno, así. Y ya. Bueno, vamos a hablar de los juegos. Tenemos como tres grandes divisiones de juegos que tienen que ver con la narrativa temática. Uno es los que tienen una fuerte narrativa temática, luego los que tienen la temática solo hay puesta como por encimita, y por último los juegos solitarios. Entonces, vamos a empezar con los de la fuerte narrativa temática, los vamos a dividir a su vez en tres. El primero es donde el jugador inventa de acuerdo al marco de referencia que se establece con la temática. Es decir, yo te pongo el tema. El tema son troles viviendo en una ciudad abandonada, y tus límites son que no existen los humanos, que no existe la tecnología, y que tu objetivo es hacer tu casa más rápido, por decirles algo. Y a partir de ahí, el jugador va inventando la historia, y no necesariamente va a tener el mismo final hoy que la semana que entra, y no necesariamente va a tener el mismo recorrido, y la historia se va transformando gracias a ese marco de referencia. Entonces, de acuerdo con ese marco de referencia, tenemos juegos como Once Upon a Time, juegos de rol, los juegos tipo detectives, algunos, porque más adelante vamos a ver que no todos, y los story cubes. De ahí, de ahí, de ahí, yo les podría decir que para mí, para mí el ejemplo más claro es el juego de rol, aunque seguramente muchos me van a decir, pero ese no es un juego de mesa. No me voy a meter en esa bronca, pero es el ejemplo claro de qué tanto puede pesar la narrativa. Un poco pasa así con story cubes, yo lo he jugado, y siento que es algo muy similar, o sea, tu marco de referencia ahí son lo que te sale en el azar de los dados, y a partir de lo que te sale tienes que inventar la historia. Entonces, la historia que me va a salir a mí, con los mismos dados que juegue Ramsés, no va a ser la misma que le va a salir a él, y no la vamos a narrar de la misma forma. Y creo que no lo anotamos aquí, pero también mucho pasa con los jueguitos esos, de los que no soy tan fan, pero que es con cartas, y te dicen, bueno, el juego es convencer a los demás, y tú tienes estas tres cartas, y tú tienes estas otras. Pero la historia que inventé yo, no es la misma que la que va a inventar la persona de enfrente, y quien la narre más bonita, es quien se va a llevar los puntos, o más convincente, no sé si bonita. Y sí, adelante, Rama. Y justo creo que en esta clasificación, es donde va a brillar más para los jugadores, que sean como que más apegados hacia un lado creativo. Justo el hecho de que no te dan, o te definen muy pocas reglas, y te dan un marco de referencia tan abierto, creo que se presta para que sea del gusto de los jugadores que brillan en ese sentido. O sea, a la gente que les gusta costar historias, a la gente que les gusta hacer como, no sé, es el clásico ejemplo para mí ahorita, ese de un juego que no me gusta, pero es muy común verlo que es Dixie, también de repente encuentras jugadores que te naran una historia con una carta. Sí, ese es muy, 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 muy buen juego para decirlo. Pues, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o sea, creo que son de esos juegos, a mí me gustan mucho, pero son juegos que son simplemente insufribles, si te toca una mesa, con un montón de gente cohibida. Con Ramsés también. Bien, si te toca una juega a otra cosa, mandas a Ramsés por la botana o algo así, porque no va a funcionar. Exacto, justo por eso lo digo, es esa parte que, por ejemplo, los juegos que para mí es así de, ah, Storytops me gustan los daditos, pero así como que, a ver, ponte creativo, no es mi tipo de juego. Entonces, pues sí, como dices, mejor no les arruinamos la noche a los demás, que disfruten poniéndose a contar historias. Ajá, ajá, o sí. Pero también tiene sus partes bonitas, o sea, si te toca con alguien que narra, por ejemplo, yo de verdad muero por jugar algo así con Robert, que es un miembro de los Parásitos en Valdera, es que habla muy bonito, y los juegos que no tienen tema más que por encimita, los convierte. Entonces, en un juego como estos, brillaría. Sí, este ven de espejitos con lo que sea, y lo hace muy bien, la verdad. Exactamente. Te vas con la siguiente... La siguiente subclasificación. Serían los juegos que vamos descubriendo el tema con varias rutas que establecimos. Ejemplos, Time Stories, Arriba y Abajo, algunos Legacy, The Dog Winter, Sherlock Holmes, Detective Asesor, Werewolf, Librojuegos, algunos de campaña como Sido, como Arcadia Quest. Ejemplos, no sé, un Pandemic Legacy, como tal, hay una historia, pero lo que tú vayas decidiendo te va a ir cambiando un poquito los caminos, pero al final de cuentas son como rutas ya preestablecidas, digo, no les voy a exponer nada, pero lo que tú vayas haciendo va a generarte que vayas cambiando ciertas cosas en el juego, aunque las rutas son claras en cuanto a los capítulos que vas a ir teniendo, bueno, vas a ir teniendo los diferentes episodios, ¿no? El caso de The Dog Winter, las entocijadas, al final de cuentas, es que tienes un juego que lo que te va a ir variando si nos damos a un conjunto total, pues ya está todo el marco de referencia ahí, lo que va a hacer es que cada partida sea diferente, pero los caminos, digamos, ya están preestablecidos con esas reglas en las encrocijadas, ¿no? Sherlock, como detective asesor, pues es básicamente jugar a intentar ganarle a Sherlock a resolver los casos y te pasa también, pues al final de cuentas, el caso está ahí claro, entonces el objetivo sería que tú descubieras quién fue el criminal a final de cuentas, dependiendo del caso, ¿no? Pero como tú lo vas haciendo, pues te vas a ir moviendo con diferentes lados y te puedes ir por diferentes caminos, aunque en teoría el final debería de ser el mismo, ¿no? Entonces creo que estos son ejemplos también de cosas que pueden ser muy diferentes aunque ya vayas por un árbol o un camino predefinidos y solamente si los vuelves a jugar en algunos casos puedas volver, no sé, una campaña de serie, por ejemplo, también puedes ir jugando los diferentes episodios y a lo mejor te echas una campaña con alguien y aunque tú ya sepas que va a pasar en ciertos casos o episodios, puede que a lo mejor con otro grupo de jugadores te vayas por otro camino y te cambien un poquito, ¿no? Entonces pueden ser como justo eso, algunos tendrán muchos más caminos, pero justo eso ya están predefinidos, ¿no? Para mí otro ejemplo súper claro ahí es arriba y abajo, above and below y bueno, todos los de esa serie en general son más o menos así, quienes no lo hayan jugado se los platico súper rápido, tienes un tablero y por las acciones que haces en el tablero puedes ir formando tu casa arriba en la superficie o ir descubriendo los pasajes que hay en una mina y entonces no es propiamente un juego de rol pero te da mucho un feeling como de que estás decidiendo lo que pasa en el juego porque llega un momento en que te salen cartas y te dicen bueno, y acabas de llegar a la cueva y entonces te encuentras con que hay un ogro durmiendo en la entrada, ¿qué haces? ¿lo intentas matar para pasar o te retiras sin hacer ruido para que no se dé cuenta? y depende de lo que el jugador decida la historia te dice ah, pues lo intentaste matar y no lo lograste ya te fregaste a la fregada contigo y te vas con heridas y sin nada y bla 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 y o sea, si nos ponemos a verlo así como yo mi perspectiva inocente de jugador pues es un juego que tiene un chorro de posibilidades y un chorro de jugabilidad y ¿cuándo me voy a acabar el maldito mazo de cartas? si nos ponemos estrictos el maldito mazo de cartas tiene un principio y un fin y tiene un número de combinaciones posibles matemáticamente definidas y limitadas entonces sí tiene un montón de rutas preestablecidas que sean suficientemente amplio el número para que no me las vaya a acabar sobre todo porque tal vez no lo vamos a estar jugando todos los días este pues ya ya es otra cosa pero de que tiene las rutas preestablecidas están simplemente nosotros vamos variando un poco el camino el principio y el fin es exactamente el mismo y este juego también tiene ilustraciones muy bonitas y si pueden búsquenlo no creo que este tiene el efecto que tal o lo amas o lo odias no sé si tú lo has jugado a Roan a mí me gusta mucho pero sí los ubico porque justo es como le hace mucha referencia a Ryan Blackout que es como el hombre banda de los juegos edita diseña entonces hace todo básicamente para sus juegos ¿no? ¿de ser mexicano? este no no porque está bien hecho ok ya ven yo trato de portarme bien pero no puedo bueno hablando específicamente de ese juego es de Red Raven dura según dicen 90 minutos la verdad no me lo creo neta si son si son como yo odiosos y compran los juegos por las portadas láncese a ver las ilustraciones de ese juego está muy bonito y está alrededor de los mil mil doscientos va siguiente subcategoría juegos que van se van descubriendo el tema o la narrativa ya establecido que básicamente son juegos como muy lineales en el que vas pasando obstáculos ¿no? aquí le puso que ya si lo yo no lo he jugado sombras sobre Londres de Sherlock Holmes y los escape rooms creo que entran en esta categoría básicamente es si lo asociamos a un videojuego estamos pasando en estas subcategorías que tienen tema es como pasar de un mundo abierto en los primeros casos y gradualmente ir llegando a este caso que es como ya una historia más lineal entonces básicamente es vas de una forma un poquito más lineal o muy lineal pero te van contando a final de cuentas una historia en ese transcurso entonces los escape rooms como exit que tienes ciertos acertijos y tipo pasando y si te trabas pues ahí te quedas no es como que hay muchas decisiones los escape rooms en general que se llama escape room de game también es como eso tienes que ir avanzando paso a paso para que puedas ir avanzando a las siguientes sobres, cartas o lo que sea y los unlock que son los jueguitos que tienen tu aplicación pues también te van contando su historia pero vas pasando justo los acertijos de uno en uno y de forma lineal y esos otra vez tienen una fuerte narrativa temática tienen el tema súper 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 de lleno pero contrario a los primeros que dijimos aquí el jugador se empapa en la narrativa y adopta el tema pero no lo puede modificar o sea por ejemplo en los éxitos si no lo haces conforme a lo que dice el librito y no vas cumpliendo las reglas pues no ganas tan fácil como eso no avanzas no progresas en la vida entonces tienes que ceñirte mucho a la historia para poder completar el objetivo del juego y uno diría bueno entonces no importa la temática pues no importa la temática o sea es seguir las reglas como cualquier juego y no porque pues si llegan a emocionarte o sea creo que jugamos uno en Villadiego el de Escape Room Ramses dice que él no sintió tan pegado el tema pero ese día los cuatro que estábamos jugando estaban ya apórate se nos está acabando el tiempo o sea otra vez si nos ponemos en la perspectiva mamona de pues se nos acaba el tiempo pues ya que lo volvemos a intentar es un juego otra partida ya pero nada si te metes en esta onda de se nos está acabando el maldito tiempo y va a explotar todo por tu pinche culpa que no sabes descifrar esto es que también hay pela la parte competitiva como vas a hacerlo no o sea no es como es un Escape Room tienes que justo si te metes en el tema pues no es como que voy a tener otra chance y vámonos con los juegos con la temática por encimita primero ¿es necesario para mí y creo que bueno para nosotros ¿no? de como le decimos sí sí es necesario puedes tener un excelente juego con una temática prácticamente inexistente pero no traigo gran pero se va a comercializar mejor si la temática pega hay veces que hay juegos pinches que con una buena temática se venden bien entonces un buen juego con una buena temática pues está mejor este empiezo con el primer ejemplo porque si sí me lo sé y luego te dejo los demás porque esos son tuyos Lords of Waterdeep ya lo mencionó Ramses hace rato pero Lords of Waterdeep es un juego que nace basado en una temática de juego de rol es un juego de mesa con todo el derecho de palabra de ser juego de mesa es un euro no nivel pesado de hecho dicen que es este nivel básico yo creo que es básico intermedio pero yo soy más mensa aguanta para jugarlo un rato y es un juego que tiene mucha temática no depende de la temática para jugarlo por eso digo que es por temática por encimita o sea tú puedes jugar el juego perfectamente sin nada de temática podrías quitarle de hecho todo el skin al juego podrías quitarle las ilustraciones los nombres y seguiría siendo buena pero parte del encanto que tiene es los flavor text en las cartas que vas por ejemplo en las intriga los nombres que les dan a los cubitos que no tengo idea de donde surgió creo que nunca lo hemos buscado y no sé si alguien de aquí tenga la respuesta pero a mí me enseñaron a jugarlo diciéndome que los cubitos negritos eran ladrones y que luego los morados eran magos y luego yendo a distintos grupos de juegos pasó exactamente lo mismo o sea todos sabíamos que los cubitos negritos eran ladrones y que si tú los llamabas de otra forma había una multa y quién nos dijo quién sabe quién chingados porque al menos en la copia que yo tengo del universo no te dicen que haya ninguna multa y nos engañaron milmente la gente como uno que siempre pide los cubitos de quiero el color negro y decir puta madre como se llama así y pagas o sea si te adentras en el juego si termines diciendo te mando mis ladrones bueno eso de la paga algunos los obliga a que se metan en el juego quien lo haya hecho lo hizo bien sí y no sé dónde surgió y los flavor text de las cartas o sea si tú eres fanático de Dungeons & Dragons están bien chidos y también te adentran un buen a mí me gustaría jugarlo una vez así pero todas las veces que les he intentado me han tocado en mesas como que es así y ahí sí ya ya la chingada juega y aún así me emociona o sea sí me gusta este no sé necesito amistades que lean los textitos de las tarjetas para emocionarme más pero ese es un ejemplo paz bueno yo les había comentado también en los de arriba la parte de site por ejemplo los encuentros las cartas de encuentro ahí es como que te quiere contar una historia o sea si tú empiezas a revisar las cartas de encuentro digo porque en un juego a lo mejor no las puedes ver pero la historia pues te la va contando con esa parte tú tienes que seleccionar uno de tres cosas cuando llegas a un lado la imagen del encuentro te da como el contexto de qué está pasando y tomas una de las tres decisiones que técnicamente es como estarías afectando este el evento que está en ese momento ¿no? y eso pues algunos cuadros obviamente va aunque es por encimita pues te puede ayudar a jugar ¿no? este y justo este transforming es esos juegos que le echan mucho pero el flavor text son de las cosas que más me gustan a mí del juego y siendo yo una persona que no se clava tanto con los temas el hecho de que tenga flavor text de cada uno de los proyectos es algo que a mí me gusta particularmente ¿no? entonces creo que aquí pueden podemos encasillar a muchísimos euros que básicamente les ponen un tema pegado pero ese justo ese tema puede ayudar bastante a a que atraigan estos juegos fíjate que no fíjate que no he visto a nadie como que diga oh sí las cartas de terraforming más que a ti pero sí creo que lo metieron muy inteligentemente no sé si pues no sé si en ese sentido pero por ejemplo sí este sí ha habido de gente que se quiere poner a leer los libros a partir de terraforming también entonces ahora sí que ayuda de una y otra forma y bueno vamos con la última clasificación que son los juegos solitarios yo digo no sé igual ahorita creo que había John Darko por ahí y tal vez me pueda dar un periódico en el Opsicón no lo sé pero yo digo que aquí sí influye la temática ¿por qué? porque la temática es el jugador fantasma que va a ser el reto a vencer o sea creo que en un juego solitario la mayoría de los que yo he visto son más como las versiones en solitario de juegos de guerra entonces tienes todo el tema está basado en un hecho histórico real tienes un marco de referencia pero aparte el enemigo no es el cubo naranja de frente es el ejército de Polonia que está el que está tratando de vencer entonces creo que aquí sí influye mucho la temática porque no hay nadie más que te pueda entrar al juego más que tú y el juego entonces como ejemplos de estos juegos solitarios pues el primero es This War of Mine que otra vez o sea eres tú solo contra el mundo y si no tuvieras tal vez este marco de referencia y ahora pasa esto y ahora tienes que elegir el interés y este o sea y además This War of Mine yo lo conocí pues por yo creo que como todos por el videojuego y por el arte y creo que sí te transmite esa misma experiencia un poco de desolación por eso porque te mete mucho en la temática y el otro sí no lo conozco el otro es tuyo adelante Ramsés Nemo's War básicamente te pone el tema del capitán Nemo y es un solitario pero digo al final de cuentas digo aquí creo que en general los solitarios al menos de inicio la mayoría se tienen una carga más temática muchos de estos son juegos también que ahorita les comentaremos cómo encontramos ciertas categorías como para decir me gustan los juegos con harta carga temática hay ciertas clasificaciones que se prestan más en BGG ahorita se las comentamos pero justo esto aquí también entran muchos juegos que son o tú contra el juego o a veces en ese sentido a veces entran ciertos juegos cooperativos como este ahí se me fue el nombre el de la isla Spirit Island y cosas así entonces justo trae una carga temática en el sentido de que al final de cuentas también hay roles en el mismo juego independientemente de si lo juegues solitario o no entonces muchos juegos solitarios como tal creo que dependen de ese tema y creo que también como ejemplo de esto se puede ver que ya muchísimos juegos que de inicio no estaban pensados bastante temáticamente ya les meten las variantes para un jugador o sea ya vemos juegos como no sé Gaia Project creo que también lo es unitario o sea hay muchísimos juegos que ya traen el modo para un jugador bueno yo vi que hasta Camelope tiene versión para un jugador y yo dije ¿qué? no sé por ejemplo a mí a mí no me suena divertido no tener contra que ir a apostar pero tal vez me falta jugarlo y probarlo para poderme quejar a gusto y venga BGG bueno ahí les va ahora nos pusimos a ver algunos ejemplos de juegos como con bastante carga temática y los revisé como por dos categorías bueno uno que son como tal las categorías que tiene algunas BGG y otro que son los mecanismos que le llaman aquí no necesariamente mecánicas pero sí mecanismos entonces por ejemplo como mecanismos narrativos tenemos el escenario misión o campaña entonces los juegos que sean como que tengan escenarios misiones o campañas llámese bueno y de hecho hay inclusive juegos que a lo mejor de inicio pueden parecer que no tengan tema entran aquí entonces pero por ejemplo Gloom Heaven ya lo comentamos básicamente te vas a aventar tu campaña de múltiples episodios entonces justo eso la carga del tema es bastante fuerte Gloom Heaven como tal lo poco que he llegado a jugar te van contando te dan tu previo cuando vas a entrar a un escenario entonces te van contando qué vas a hacer y por qué y a partir de ahí cargan con todo eso entonces cada campaña perdón cada escenario de la campaña cada capítulo te van contando cosas diferentes jugué también no en modo campaña pero lo jugué justo con Robert el Mansion of Madness pues básicamente es justo eso y ahí si dependes de una persona que te esté dando bien como que llevar el juego pero justo eso tiene también esa parte que puede ser versión campaña pero o escenarios en el sentido que pues la carga es muy temática otra que encontré también fueron los Legacy ahí sí digo salvo Pandemic creo que no he jugado otro pero tienen obviamente cualquier o prácticamente cualquier juego Legacy pues básicamente te está tratando de contar una historia no solamente te va a ir cambiando la mecánica del juego sino que te va a ir contando al final de cuentas una historia paso tras paso con él la salvedad de que no es algo que puedas replicar caso diferente que en las campañas si una campaña la puedes jugar te cuenta una historia y otra vez te la puedes aventar y a lo mejor la historia no cambia tanto pero te puede contar ciertas cosas o elementos diferentes como lo que decía Lee de la parte de tener ya preestablecido el camino pero por ahí puedes tener otros o diversos caminos que te cuenten otra cosa Legacy déjenme ver que más el otro que tengo aquí bueno hablan de narrativa o párrafo para escoger párrafo o narrativa de pues no sé cómo se traduciría pero es narrativa choice o narrativa parágrafa pero es como el encuentro de site o como las encrucijadas de de deuda win pero básicamente también justo eso es es que escoge tu camino y creo que lo llaman los españoles como escoge tu propia historia o algo así y justo eso es tienes una llegas a una disyuntiva en la que tú tienes que decir por qué camino te vas y eso te va a contar cosas diferentes cosas que hacen como juegos como no sé ahorita acotándolo un poquito los videojuegos no sé me recuerdo fable cuando tú jugabas fable básicamente es de quiero ser bueno o malo pero tus caminos van si haces algo bueno o algo malo vas a ir cambiando ciertas cositas entonces es algo como muy apegado también a los videojuegos que se usa ahorita en los juegos en esa escoger sobre qué vas adelante creo que de este también un muy 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 buen ejemplo son los libros juegos o juegos libros no sé cómo se llaman pero si les interesa comprar en el reino bueno si tú dices el nombre bien ronces pero ya sabes dónde venden y es de estas aventuras que vas leyendo el libro y vas te van diciendo ahora puedes hacer esto ve a la página tal o puedes hacer esto otro y ves a la ve a la otra página y viene mucho esta parte del ingenio otra vez les digo no es como que al libro le vayan a salir más hojas el libro tiene 500 hojas y esas 500 hojas se pueden o no jugar pero dependiendo de cómo lo vayas leyendo y las decisiones que vayas tomando tu historia va a cambiar y tu historia va a ser pues si no única va a ser no sé tal vez tengas una coincidencia en cientos de miles con alguien más que jamás vas a conocer en la vida al otro lado del mundo o sea es así de único básicamente si te pones a leer Rayuela estás haciendo un libro juego ahora que lo veo ¿no? también un poco sí pero me emocionan más los de los zombies que tienen en esa tienda pero no sé cuál tienda dice no sé si el reino de los juegos no sé cuál no no se me fue el nombre soy una horrible persona la de Querétaro no me acuerdo tampoco pero no sé a cuánto te refieres Troya pero aunque es bueno continuemos y ahorita nos acordamos otros con los que empezó Lee también pues los storytelling básicamente como les dijo pues estos sí todos son con una carga muy muy temática entonces ahí nos vamos a encontrar lo que decíamos del Storycubes de Gloom entonces sí hay como muchos juegos ahí Seven Continents de esos que salieron entonces sí hay como que los que te cuenten una historia a final de cuentas o tengan esa clasificación pues prácticamente van a ser temáticos totalmente ¿no? y tenemos un mensajito ¿lo ponemos de una vez? sí oye con barba señor Ulianov don Ulianov a ver chicos me conecté ya un poco tarde pero no sé si ya han discutido o van a discutir sobre juegos en los que los jugadores narran alguna historia para lograr algún juego fueron justo los primeros creo que no nos adentramos o no nos clavamos mucho ahí pero de estos hay como variantes a mí a mí yo lo que más disfruto es donde es una historia en conjunto como pasa en One's Upon a Time o sea hay diferentes niveles están como Gloom que tienes que narrar una historia y convencer a los demás para que el juego sea divertido o tienes que narrar una historia y convencer a los demás para obtener puntos yo prefiero aquellos en los que entre todos estamos narrando una historia pero creo que son los menos y otra vez creo que lo que dijimos es que depende mucho de la mesa ¿no? sí son justo los que te ponen como el lado creativo más intenso ¿no? y luego en eso por ejemplo a lo mejor uno así no me la inventaría con nuevos que no conozco sí supongo que es que al final de cuentas el ser tan dependiente de la mesa si no creo que bueno no sé la verdad es que nunca me he animado a jugarlo por lo mismo digo también es como que sea muy creativo ¿al que no esté creativo? que no o sea justo va continuemos mejor dinos ¿cuál es tu favorito Carlos? va continuemos los cooperativos muchos juegos cooperativos como nos decíamos entonces van a encontrarse que traen una carga temática muy muy fuerte ¿no? entonces como decía Lee muchas veces es como ganarle al juego tanto en solitario como en cooperativo pues entonces tienen muchísima carga temática solamente los que son juegos cooperativos ¿no? no sé ahorita digo Gloomhaven es cooperativo Pandemic Legacy Spirit Island de los que les mencionamos creo que los de Arkham también Mansion of Maldes es un equiparativo entonces si tienen que ver con esa parte ¿no? sí no sé creo que esos podrían ser mucho más la temática y la narrativa podría ser el juego muy 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 divertido y en teoría lo son pero ahí sí siento que depende mucho del jugador líder o sea no del alfa gamer de que te está diciendo qué hacer sino creo que esos juegos dependen mucho de un Rudy para los que no lo conozcan Rudy es una persona que juega un montón de juegos de mesa o juega un montón de juegos de mesa este y que no tiene ni idea cómo se emocionaba con cualquier juego cualquiera pero especialmente en un juego como por ejemplo Arkham Horror y que te iba a decir no y ahora se está abriendo el portal y todos vamos a morir rápido rápido haz algo quién tiene no sé qué cosa para contrarrestarlo y si nos dejaba todos así de ah qué hago y eso es el jugador líder de la partida no el alfa gamer el jugador que con su narración te va invitando a adentrarte al juego y eso híjole no sé ser esa persona es una gran carga que nunca quiero vivir en la vida supongo que lo hacen de forma natural digo por lo menos con los que he visto pero justo y bueno y deja eso creo que tiene mucho que ver en el que te envuelva o te envuelva mucho en la partida no sé ahorita juegos cooperativos que sí me gustan de Grizzled como tal no es que sea un tema súper divertido es un tema que está medio creepy pero el tema está bien implementado sí 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 adentras de story bueno y digo para hacer las mecánicas dime perdón en general creo que muchos juegos de los primigenios no sé si a propósito que ajá no sé si es por la naturaleza propia de las historias o porque los fans sí son muy fans los creadores de los juegos sí son muy fans suelen tener un adentramiento a la historia aunque tú no seas fanático muy bueno muy alto bueno y que también como juego temático tiene licencia libre entonces también es otro punto para que haya tantos juegos temáticos de Cthulhu sí también bueno y por último la mecánica que también encontramos y que es como obvia hasta que la leí porque la verdad no la había checado es la parte de simulación antiguo aquí van a entrar varios juegos que tengan que ver con algún tema histórico como no sé Twilight Struggle Pax Family pero justo eso están haciendo una simulación el mismo This What of Mine que pues está haciendo una simulación de por sobrevivir tú como un civil entonces también los juegos que entran en la categoría de mecánicas con simulación es casi seguro que son juegos con una alta carga temática o al menos con un tema bien implementado o que se pone en cimita sí no sé si votan por encimita yo creo que si se esmeran en hacer mucho algunos son más pegados que otros supongo que depende también del juego por ejemplo This What of Mine pues sí pero no sé por ejemplo bueno no sé no han jugado Memoir también no sé creo que al final de cuentas los que tengan con movimientos históricos pues tienen que estar con un marco de referencia fuerte y deja ponemos mensajito de Rich Robinson cruzó con el Robert no lo he jugado yo sí lo jugué no sé cómo ganamos pero sí se siente el estrés de que vas a morir en cualquier momento pero sí justo eso son muchos juegos cooperativos que entran ahí pero bueno no sé no lo he jugado con Robert de hecho pero me suena que es una una combinación con las que mencionábamos un juego con una alta narrativa temática y además con un jugador líder que te adentre en esa temática pues sí debe de ser una experiencia agradable o no sé si agradable o intensa a mí me gustó porque además tiene como que mecánica seguro entonces no está el azar aunque sí está creo que al mismo sabe está muy temático en ese sentido no sé si tiras dados pero te va a caer la tormenta de repente y no cubriste tu empalizada entonces justo eso hay juegos que además las mecánicas te ayudan a que te metas también al mismo tema y bueno eso fueran mecánicas ahora que encontramos también pues con categorías que pueden buscar en la pgg si quieren también seguir buscando juegos las otras que son los de aventura básicamente un juego de aventura te tiene que contar algo no te tiene que meter en esa historia entonces pues ahí repetimos juegos como otra vez Gloomhaven War of the Ring Nemesis Mage Knight si se dan cuenta habrá muchos Ameris que tienen que entrar con los juegos de aventura y a su vez también otras categorías como son los de exploración porque básicamente también la parte de esa narrativa que te van dando es como que te van dando cuenta gotas las cosas mientras vas avanzando entonces son cosas que comparten este tipo de juegos y creo que esas dos categorías son las que comparten muchos juegos temáticos y por último una categoría que por sí solita pues tiene que tener tema para meterte son los juegos de escape rooms que ya hablamos es como medio lineal pero te tiene que meter un tema para darte como tal entrada al juego ¿no? esos juegos los odio pero me gustan los escape rooms yo he jugado pocos me han gustado pero sí hay que bueno y como recomendación en español en su idioma porque si de repente se pueden morir más complicados en otro idioma ahí sí ahí sí es como que también muy dependiente del idioma y creo que en general los juegos temáticos la mayoría son también digo no es como que no lo habíamos notado pero como que depende mucho del idioma para darte un buen este una buena inmersión ¿no? porque si no si te piegas a perder con ciertas cosas pues a final de cuentas como te están contando en la historia pues no puede pasar como en juegos como no sé el mismo Abomination o este Love of Winter te generan que es de ah pues sí decido A o B y ya pero si justo eso si estás metido en el tema pues tiene más sentido si te rompe si te rompe el chi te rompe el chi que estés relatándoles esa idea de ay ahora entramos a un calabozo y ay ¿qué significa esta palabra? sí 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 te rompe un poco las cosas y es que incluso si les quitas esa parte narrativa la verdad es que creo que muchos juegos perderían o sea si los dejas solo en su parte mecánica o sea para mí un Dead of Winter si le quitas esa parte de que te están contando una historia pues se convierte en un tiradados que tienes que mover de que ya y como que pierde mucho ¿no? sí bastante venga un juego que por ejemplo no es este cooperativo pero para mi gusto si está muy bien tematizado es el de Abomination ese está padre por si lo quieren jugar creo que ya lo han jugado pero no sé si les gustó mucho o no un abrazo muchachos de hecho si ya hemos hablado de él pero justo eso creo que como como un euro solito a mí se me hace un juego mediocre así pero con el tema que trae está tan bien implementado que justo el hype que trae el juego creo que es precisamente porque el tema está muy bien contado la historia el diseño del juego hace que te metas en el juego como tal pero justo eso hay muchos juegos que si les quita su parte temática no brillarían ¿no? digo a Lee le gustó más a mí no me desagrada pero el hype me lo mató ¿cómo te defiendes para decir que no? y además ¿el hype de quién? ¿quién es el que se tardaba Ramses? hype hype no AP yo al juego lo jugué con muchas ganas porque me encantó como se veía el mapa todo o sea a mí sí me llamó el juego y fue así ay ok sí está bien pero no no es para tanto bien ese juego en particular temática en diseño 10 temática en ilustración 10 temática en los flavor text 10 las mecánicas uff pero ya todo junto jugado por lo menos entre nosotros dos no más no es un buen juego a mí sí me gusta sí lo quiero repetir sí lo quiero jugar por eso y lo volveremos a jugar o sea pero sí para mí quedó a deber pero justo yo no soy el jugador que le interesan los juegos temáticos pero ahorita continuaremos y verán qué opinamos al respecto va venga otro mensaje guacala a abomination mira y a él sí le gustan los juegos temáticos es buen juego lo que pasa es que ustedes esperaban demasiado es buen juego pero no es bueno no sé yo ni siquiera diría que es un buen juego ya dejémoslo ahí pero sí para mí no es un es un juego mediocre en el sentido de que está bien quitan el tema y no palabras fuertes nunca le habíamos llamado mediocre de un juego pinche sí horrible sí pero medio creo eso digo aclaro con toda la expectativa que traía y eso ya es culpa mía pero sí la verdad sí me dejó triste que no me haya gustado el juego como esperaba bueno venga sigue por favor sigamos bueno ahora ya vieron y básicamente para ir cerrando un poquito esto es los juegos temáticos yo antes de eso para mí importaba que un juego sea temático pues la verdad es que en general no me interesa pero yo soy el lado opuesto de este tema como tal o sea a mí un juego que tenga tema no me interesa per se pero justo platicábamos con Lee le decía que digo actualmente también ya tiene mucho que ver el hecho de cuando tú lo vas a vender un juego el tema es realmente importante no sé si vas con alguien nuevo ya lo hemos comentado anteriormente pues el tema te va a ayudar a explicarlo el tema te va a ayudar a meterlos al juego o incluso animarlos a jugarlo y sí hay juegos que digo como decía Lee ahorita principalmente si lo vemos la mayoría de los juegos que antes el tema no les interesaba ahorita están grandes están produciendo muchos juegos que a nivel temático le están dando una carga más importante el simple hecho de ya a veces hasta de justificar algunos juegos es que te sirvan a meterte en tema Anaclonic puede ser un juego euro pero a final de cuentas tiene un tema bien contado tiene componentes que te ayudan también a que la experiencia sea diferente entonces sí a mí como tal particularmente el tema no es algo que me acerque a un juego pero creo que sí es algo muy importante que no se debe dejar de lado ya actualmente ningún juego yo creo que como dice Ramo el tema te ayuda para vender el juego y venderlo incluso me refiero a si yo tuviera una tienda yo sí vendería muchos de los juegos por el tema si te gustan los zombies tienes que jugar esto creo que no es necesario pero se agradece que el tema esté bien implementado en un juego creo que también yo he visto muchas veces a Ramcet yo no hago esas groserías pero él sí las hace que él sí de plano va a explicar un juego y de plano le dice ¿te interesa el tema o no lo podemos saltar? yo sí pregunto antes no te lo saltas así nada más porque sí yo soy del otro lado el lado opuesto o sea a mí sí me gusta leer el primer parrafito del reglamento donde me dicen qué clase de condesa soy y cuántos sirvientes tengo a mi cargo a mí y justo mira como que estamos poniendo Kraftwagen el fin de semana a mí el tema me da igual pero luego hay cosas que están chidas en el tema o sea Kraftwagen te cuenta es un euro al final de cuentas tienes que estar en un ronde dando vueltas y hacer acciones pero de qué va el juego te lo cuentan como que en 1888 se hizo el primer viaje en un automóvil en Alemania y que a media carretera se quedó sin gasolina la persona que iba era la mujer de Benz y lo que hizo fue pararse en una farmacia comprar las cosas para hacer gasolina porque era química y hacer su gasolina entonces prácticamente es como si hubiera fundado la primera gasolinera de Alemania entonces a mí el tema me gustan los juegos porque te dan muchos contextos históricos muchos datos curiosos y está divertido pero como tal yo sí a veces y muchas veces porque el tema cuando está pegado por ejemplo en este caso pues realmente es un juego de rondel que podría tener a lo mejor otro tipo de cosas pero se agradece tener ese tipo de temática bien implementada porque ves los ingenieros que estuvieron en Alemania en su momento ves a un Opel ves a un Benz entonces justo eso entonces traes tu rondel para hacer tus carreras y es un euro que el tema podría no importar pero le da un poquito más de plus el tener ese tema ahí entonces sí yo siempre bueno sobre todo con conocidos soy muy de te interesa el tema o no te explico de qué va el juego y si no pues nos seguimos porque pues hay temas que a lo mejor a mí no me interesan tanto pero eso sí es como más personal si hay un jugador nuevo usualmente sí trato de decirle sobre qué va el juego y hay gente a la que el tema es muy importante para que te metas en el juego sea un juego con alta carga temática o casi nula no sé ahorita por ejemplo un Oscar me acuerdo Oscar casi siempre es como que cuéntale de qué va el tema y vendeslo porque si no le llama tanto visualmente como temáticamente a lo mejor te lo echa de lado ¿no? Tan sí nos puede clavar un tema que Ramses acaba de mencionar después de mencionar ese dato curioso yo me aventé raro en mí porque no suelo hacer estas cosas de verdad se los juro que no diciendo no y fíjate qué interesante que haya sido una mujer porque en ese tiempo y que la perspectiva y feminista y bla 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 y luego me dice no lo había visto así pero esto y el otro y total que nos aventamos otra media hora discutiendo acerca de temas no sé sociales o de principios entre no quiero decir la palabra con F pero pero gracias a la temática implementada del juego y además yo esto sí no lo escribí porque tenía ganas de ¿cómo es? no es reprochártelo hacértelo notar dices que no importa el tema y muchos decimos que el tema no nos importa que al final está bien padre que el juego per se pero todos usamos el tema para incluso para hablar de un juego ¿tú qué dijiste? Grafga es un juego que no empezaste diciendo es un euro con mecánicas de bla 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 y muchas veces hacemos eso cuando decimos oye ¿y qué tal este qué tal Anacrony? ah pues es este a lo mejor si dices si es un euro creo que nunca ha habido alguien diciendo es un euro dice ah es de viajar en el tiempo y entonces no es que sea un euro con mecánicas de colocación de trabajadores es de viajar en el tiempo y vendes y te clavas en el juego de inicio por el tema y no de que te claves de que te claves a jugarlo sino que lo identificas por el tema entonces para mí por eso yo digo que hoy en día se importa porque ya no tenemos de opciones ajedrez o go y vivimos en regiones totalmente separadas tenemos tantas opciones y tantos juegos que una manera buena de identificarlos y una manera de apropiarte de ellos para que te interesen es la temática y que y si además esa temática va acompañada de una buena narrativa en el juego o sea que los componentes cuadren bien que las ilustraciones cuadren bien que el reglamento tenga esos textos que te adentren a la temática eso lo hace un juego redondito y bonito y rico y sabroso y ya me voy a callar adelante mira y nada más reformulando va ok el tema es importante pero por ejemplo para mí no es indispensable entonces ahí sí tienes razón porque justo eso tanto ahorita creo que actualmente los juegos implican que estén tanto con un tema que sea atractivo como con un arte que sea adecuado y que sea bonito a la vista porque si no también ya no venden pero justo a lo mejor para mí no es indispensable pero pues porque también me tocó la época en que jugabas puros cubitos y no había problema en ese sentido pero sí ahorita compro juegos en los que me llaman tanto el tema como las mecánicas y tanto el arte como se ve todos los héroes deluxificados creo que ya entran en esa categoría de que te meten en un tema que más o menos venda más unos componentes bonitos sí y luego somos susceptibles a esa parte de la comercialización del hobby sí y justo ahorita hablando de temas si hay un juego de robots usualmente voy a ver lo de que va sí, exacto y usualmente es poco decir o sea creo que pasó con con el último el de transmissions ajá transmissions que así no sé de qué va pero lo quiero ajá quiero porque son robots las ilustraciones son hermosas y son robots entonces dije oh sí parecen los del gigante de acero lo quiero punto sí, sí, sí ahí de acuerdo sí es importante ¿pones el audio? lo pongo hola Sandra aquí San Patito una pregunta ¿hay temas que, bueno al contrario de que si les interesa o que no tenga tema ¿hay temas que de plano no les gusta en un juego? ahí te cambié la voz ¿qué pasó? esa sandra suena a Nando este no a mí creo que como tal no hay ningún tema que odie tal vez algunos no me llaman los de zombies no me son atractivos pero no es como que yo personalmente no odio ningún tema yo no sé no podría estar segura sinceramente bueno sí tal vez tengo un conflicto me gustan mucho los juegos de reyes o sea de reyes monarquías Tudor se lo compré solamente por el tema en sí y ya luego sí me o sea sí ya que investigué el juego sí era como para mí pero era una monarquía pero no me gustan los juegos con temática de princesas como tal o sea de princesa a princesa a la Disney y en general fíjense que con la temática de Disney no me encantan y me gusta mucho Disney y me gustan mucho los juegos rosas y super gearless porque por eso hoy tengo mis tres juegos de unicornios pero la temática Disney en juegos de mesa o sea no me atraería para nada un juego de mesa de la ciudadanía aunque sea mi princesa favorita yo no sé si eso sea tengo más conflictos a lo mejor con algún tipo de autores o IPs por ejemplo no me gusta como clavar mucho cuando alguna franquicia sacan ahí pero fuera de eso creo que temas no a veces cansa que repiten temáticas como por temporadas y de repente tenemos la ola de zombies la ola de vikingos entonces digo ahorita está la de dinosaurios que creo que no nos hemos quejado porque tampoco ha sido tanto pero pues como tal un tema particular a mí no no a mí tampoco bueno me caga más bien que hagan temas por ejemplo ay ya me estoy quejando mucho yo dije que no pero me caga que hagan temas por nacionalismo eso sí no me gusta pero no tengo nada en contra de los temas nacionales es decir que Atihuacán me gusta mucho el tema y el juego sí pero sí te entiendo que lo saquen para vender sí sí ajá sí que lo usen como de que salen patroteros para vender juegos cuando no es lo de menos pero sí te entiendo yo soy japonesa y porque soy de Japón voy a hacer un juego de geishas no soy tan fan sobre todo si es por sentido comercial más que estético o de apreciación personal sí pero eso es más que el tema es porque apelan a patrotismo más que otra cosa sí sí va ponemos mensajito de él ay San que me gustan varonil que sexy se puso en tema varonil ¿verdad? sí sí nos la cambiaron completamente este pues creo que bueno tú ya dijiste que bueno quedamos en que si importa el tema importa el tema importa pero no es esencial a menos de que sea un juego de rol pero en general creo que sí justo eso es importante indispensable o no ya dependerá del juego ajá exacto y pues ten esa chance de probar los juegos de ese tipo que o sea si van a jugar un club pues juéguenlo echándole ganitas y digan digan toda la historia de su personaje porque eso le da sabor al juego y ya terminamos pues listo este pues listo esto fue todo por esta ocasión y los esperamos en la próxima sobremesa y los esperamos y los esperamos